bienvenidos a la segunda parte de cómo hacer un abrillantador para llantas casero ahí vamos a hacer unas cuantas aclaraciones número uno la fórmula que yo uso si lo quieren ver completo y se los dejo pero es agua, glicerina y jabón para pisos o limpiador de pisos hay un ingrediente extra que normalmente le ponen y muchos comentaron que es el resistol cuando hice este vídeo hice mi investigación y veía que varios les ponían resistol y dije ¿por qué no le ponemos resistol? pues resulta que sí lo intenté y no lo puse porque fue un desastre pero esa cosa sí se ve muy padre, o sea si nada más se lo pones así se lo embarras queda súper bien vean nada más, qué hermoso, se siente un poco pegostioso quiero pensar que eso va a secar eventualmente pero quedó de maravilla vean por acá tenemos el otro o sea sí se ve una diferencia, ¿están de acuerdo? pero se le pega todo, o sea yo le aventé una pelusa y se le quedó pegada vamos a hacer una prueba, vamos a echarla así un pum ¿te vieron? ese es el problema ese es el problema de hecho alguien en los comentarios de facebook puso que lo sacó a la calle así y terminó hecho una porquería entonces mi recomendación es que no le pongan resistol y eso nos lleva a la segunda parte en la cual muchos comentaban que a veces si le echabas agua se caía por completo que no dura tanto como el almorol pero pues la premisa del vídeo no era ser el mejor abrillantador sino poder hacer un abrillantador que funcione o sea si vas a lavar tu coche le echas esto y quieres ir a alguna cita o algo así te funciona perfectamente uno o dos días obviamente el almorol tampoco dura semanas en tu llanta o sea si se lo pones al ratito también se cae pero la idea era hacer un abrillantador barato o sea que si no tienes dinero o no quieres gastar en productos especializados pues puedes hacer esto por menos de cinco pesos y tu llanta queda prácticamente igual no tiene la misma durabilidad pero te va a funcionar en un corto tiempo súper súper bien el resistol obviamente hace que esto dure más pero es como si le echas un pegamento y este no se va a secar porque está diluido nunca no va a quedar como una capa de resistol que era lo que yo esperaba o sea lo dejé horas ahí yo dije si le echo esto se va a hacer duro y va a quedar muy brillante es como cuando te lo echas en la mano te lo echas en la mano y brilla tu mano y dije así va a quedar jamás queda así entonces mucha gente piensa que si le echas el resistol va a durar más va a ser más resistente al agua pero la verdad es que no o sea mi sugerencia es quieres gastar poco haz la receta que te mostré quieres que dure mucho compra un almorol ya sea en gel o en el spray este que venden y te va a durar más el brillo las primeras horas los primeros días va a ser el mismo la cosa es que uno va a durar más y otro va a durar menos así está la cosa del tallenos espero que haya resuelto sus dudas y nos vemos en el próximo video se entiende Enrique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!